El reporte de una persona sin vida en una vivienda de la colonia Hacienda Las Isabeles ocasionó la movilización de las autoridades la tarde de este jueves. Se trata de un invidente identificado como Antonio, tenía 45 años y durante muchos años habitó en completa soledad. Este hombre fue hallado en estado avanzado de descomposición, pues se cree que pudo haber fallecido desde hace una semana atrás. La tarde de este jueves, vecinos de la colonia Hacienda Las Isabeles movilizaron a las autoridades tras el reporte de olores fétidos provenientes de un apartamento ubicado sobre la calle Isabel de Villena. Decenas de unidades llegaron al lugar para atender el reporte, confirmando que al interior del número 245, interior 8, se encontraba una persona sin vida en avanzado estado de putrefacción. Paramédicos del Cuerpo de Bomberos llegaron al lugar y confirmaron el deceso, mencionando que por el estado en que se encontraba el cuerpo, al menos tenía una semana de haber fallecido. Los vecinos del lugar se entrevistaron con las autoridades, mencionando que el finado, identificado como Marco Antonio Vázquez Sánchez, de 48 años de edad, habitaba solo desde hace varios años, pues su familia lo abandonó debido a su discapacidad visual. Elementos de la Fiscalía General del Estado llegaron al lugar y junto con un grupo de peritos en criminalística, realizaron las investigaciones correspondientes, determinando que el cuerpo no presentaba huellas de violencia. Los agentes no encontraron indicios de allanamiento en el domicilio, por lo que suponen pudo haberse tratado de una muerte natural. Sin embargo, el cuerpo fue trasladado al servicio médico forense para realizarle la necropsia de ley correspondiente y así conocer la causa exacta del fallecimiento. Para Telezócalo, Daniel Revilla.